Tocar el fuego, abrazar el mar El deseo no se equivoca No viente jamás si la pasión se desvane en ti La luna llena es la oportunidad Cómplice cuando te invocas Ser viento del sur, romper la tristeza, engañar al azar Naces para vivir, semilla latido corazón de abril Sí, Jazmín, Jazmín, sigue siendo así Sí, Jazmín, Jazmín, eterno bailarín La cuerda floja de la soledad Único dueño de ti Eres blanco contra gris Ese es el precio de ser feliz Ni ayer ni por venir Sueñas despierto, prohibido, prohibir Sí, Jazmín, Jazmín, sigue siendo así Sí, Jazmín, Jazmín, libertad sin fin Sí, Jazmín, Jazmín, sigue siendo así Sí, Jazmín, Jazmín, siguen siendo así Sí, Jazmín, Jazmín, siguen siendo así Sí, Jazmín, Jazmín, alguien vivirá por ti Sí, Jazmín, Jazmín, planto sobre ti Sí, Jazmín, Jazmín, ceda y marfil Sí, Jazmín, Jazmín, libertad sin fin Sí, Jazmín, Jazmín, siguen siendo así Sí, Jazmín, 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 siguen siendo así Sí, Jazmín, Jazmín, siguen siendo así Sí, Jazmín, Jazmín, siguen siendo así